La experiencia de juego y los mejores productos para todos nuestros fanáticos. Eso es lo que venimos haciendo con toda nuestra familia de productos. Desde PlayStation 1, pasando por PlayStation 2, PSP, PlayStation Vita y la asombrosa PlayStation 3. Hablando de PlayStation 3, los últimos 12 meses han sido impresionantes para esta plataforma. Nos hemos visto un montón de veces y hemos lanzado juegos. En octubre pasado tuvimos la suerte de lanzar esta consola. La consola con su versión de 12 GB a un precio muy accesible para todos nuestros consumidores. Es la consola de entrada. Pero no fue solo eso. Nos hemos visto un montón. Hemos lanzado títulos como Ghost of the Ascension, como Puppetier, como Beyond. Y por supuesto, la franquicia de Naughty Dog, The Last of Us. The Last of Us fue el título First Party de mayor venta para lo que es los títulos de PlayStation. Además, tenemos un montón de títulos más, como les comentaba recién, que son los que hemos lanzado. Y se viene ahora, en el mes que viene, el lanzamiento de Gran Turismo 6, con una versión en bundle, con una consola azul, consola de 250 GB. Por supuesto, GTA V, cuyas ventas superaron a los mil millones de dólares en los primeros tres días de venta. Como habrán oído, seguimos creciendo en lo que es nuestra plataforma de favoritos. Nuestro programa de favoritos va a incorporar a partir de diciembre, para todos los gamers de Argentina, títulos third party, con un increíble precio que les voy a contar. Estos títulos third party incluyen algunos títulos como Sonic Generations, Borderlands y Super Street Fighter 4. El precio para todos estos títulos de favoritos, más de 50 juegos disponibles, es de $349 pesos. Para seguir con la presentación, les propongo hablar un poco de PlayStation Vita. Para PlayStation Vita, desde el año pasado que hemos lanzado la consola, hemos tenido más de 125 títulos en exclusiva de lanzamiento para esta plataforma. Y la línea se vuelve cada vez más rica y más exitosa. Desde el 25 de octubre está disponible en Argentina el servicio de PlayStation Plus. Fue lanzado oficialmente en el país, con lo cual hoy por hoy ya tenemos todos los principales servicios disponibles para nuestras plataformas de PlayStation Vita, PlayStation 3 y lo que viene ahora que es PlayStation 4. Con PlayStation Plus vamos a poder disfrutar de juegos con descuentos, servicios de backup en la nube, actualizaciones automáticas y colección instantánea de juegos. Y me complace anunciarles en exclusiva en este momento que todos los usuarios de PlayStation Plus van a tener de manera gratuita estos dos juegos Contras y también Resolvent a partir del día de lanzamiento. Todos ustedes están llevando una membresía de PlayStation Plus para las cuentas de Argentina, así que van a poder probarlo sin ningún problema. Vamos a pasar a la parte de la presentación que todos esperamos, vamos a empezar a hablar un poco de PlayStation 4. Pero para no aburrirlos más, quiero presentar nuevamente al señor Mark Stanley. Gracias Juan, una, dos. Muchas gracias Juan. Hablamos mucho, como ustedes han visto en la prensa y en canales públicos, que es vivir en estado play. Y con PlayStation 4 lo estamos demostrando. Hemos creado la consola más avanzada, la más social y la más integrada en la historia de PlayStation. Nuestros ingenieros, desarrolladores y los creadores están superando sus límites hoy en día, desarrollando juegos que siempre han soñado con qué desarrollar y ahora tienen la plataforma con qué hacerlo, que es la PlayStation 4, la plataforma de próxima generación. En este momento hay algunos enormes títulos en desarrollo que realmente hacen uso de la potencia de PlayStation 4. Y para empezar, no existe mejor ejemplo que este último juego de Ubisoft. Durante los últimos cuatro años Ubisoft se ha desafiado a sí misma para ofrecer algo nuevo. Y han creado una ciudad entera que se puede hackear a voluntad. Todo lo que se conecta puede convertirse en una arma contra tus enemigos, ayudar a tus amigos. Y en Watch Dogs vas a ser Aiden Pierce, un moderno vigilante cuya arma es un smartphone. Al final se trata de juegos que son sorprendentes, que los atrapan y nunca los dejan ir. Todos los estudios de Sonic & Peter Entertainment hoy día, que vemos una red de 14 estudios en el mundo, están todos hoy día desarrollando nuevos títulos y nuevas IPs para PlayStation 4. El primero de estos nuevos títulos es The Order 1886. Tiene lugar dentro de una visión única en Londres, en la era victoriana. Como miembro de un equipo, participarán en una guerra de siglos que determinará el curso de la historia para siempre. Y ahora, de Londres, victoriana, a Seattle, Washington. Representamos el mundo de Infinite Seconds Sun. En Infinite Seconds Sun, Seattle ha sido cerrada por una organización del gobierno. Delsen Rose será un nuevo protagonista de esta espectacular aventura. Esta es una historia totalmente nueva del universo de Infamous, disponible exclusivamente para PlayStation 4. Estén atentos que llegará a principios del 2014. En este plazo que tenemos en Argentina, creemos en darle a cada gamer la oportunidad de formar parte de PlayStation, de la familia de PlayStation. Con esto, es un placer presentarles el nuevo miembro, el nuevo integrante de nuestra familia, que es la consola de PlayStation 4. Juan, bienvenido. 11 días antes del lanzamiento oficial en Argentina, que será el 29 de noviembre junto con Europa y el resto de Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.